A los que lo voy a hacer referencia. A las 10 de la mañana en la 10 de la segunda para... Me acaban de vender un puesto, Ana. Ya hicimos tanto de ofrecer, así que soy locatario. Soy César Roles, para lo que sufresca vamos a echar para adelante este mercado. Señor, dice que de allá ya compró un locatario. Y que entonces él, como ya es locatario, puede venir a intervenir en el asunto, que ya es parte interesada. Y dice, aparte de la información que les estoy proporcionando, que no deben aceptar la ayuda del municipio. Y que tienen que ir a tomar las calles, menciona la calle Libertad, la calle Cuarta, que porque ellos tienen derecho independientemente de que sean un mercado privado. La autoridad municipal tiene dos responsabilidades muy claras frente a acontecimientos como el que hoy estoy tratando con ustedes. La primera de ellas, y la más urgente, es la de atenuar y ayudar a quienes sufrieron esta desgracia, a que la puedan pasar de la mejor manera mientras se rehabilita el mercado. Hemos ofrecido predios, que nosotros mismos hemos conseguido, lugares en tres mercados del municipio, reubicado gente. Pero frente a este tipo de personas y de personajes, quiero dejar algo de entrar. La administración no puede ser rehen de este tipo de personas. Porque si nosotros somos rehenes de este tipo de personas, estamos defraudando a los ciudadanos que nos tienen aquí. No puede ser que hoy diga una persona, ya soy locatario del mercado porque acabo de arreglarme con fulanitos y acabo de comprar un local quemado. Entonces yo voy a organizar todo esto. Vengan ustedes conmigo, desconozcan los acuerdos con el municipio y tomemos las calles del centro de la ciudad. Yo hablo de dos obligaciones fundamentales de toda autoridad y que ha sido una instrucción precisa de la alcaldesa de Chihuahua. Lo primero es ayudar a esta gente a que pueda sobrellevar de la mejor manera posible la desgracia que contestó en su propiedad. El otro aspecto es que nosotros debemos ser garantes del orden público que debe trabajar en la ciudad. Y que bajo ninguna circunstancia la solución de una problemática puede ser el agravamiento de otra. Ni el que hoy alguien pretende impedir las calles con el simple y sencillo argumento de que él le tiene que solucionar su problema. Alguien me decía, secretario, es como servicio en el tema de la casa. Y ustedes me ofrecen uno en la DALE y yo le digo, si no me ofreces uno en el campestre, te tomo el periférico. Es importante destacar que se trata de un sector muy reducido de comerciantes. Ayer quienes se manifestaron en la DALE y GUARTA no eran ni 10 comerciantes del mercado de Chihuahua, habiendo un universo de más de 260 comerciantes del mercado de Chihuahua. Desde el primer momento hemos trabajado con la mesa directiva, con los guatarios, solucionando todos y cada una de las problemáticas que nos han pedido nuestra intervención. Resulta fundamental para la resolución de este conflicto, fundamental, que los guatarios entiendan esa doble responsabilidad del municipio de Chihuahua. Nuestro compromiso intebrantable por ayudar a los chihuahuenses que sufran cualquier desgracia, independientemente de su régimen jurídico, de su situación en Chihuahua. Eso es otra cosa. Y la otra es preservar el único público que se tiene que preservar el único ciudadano. En ese sentido, nosotros obviamente no vamos a discutir absolutamente nada con este personaje. ¿Faltaríamos a nuestra responsabilidad como autoridades si hoy damos validez a alguien que pretende presentarse como locatario de un mercado? Después de que hace más de 20 años fue propietario de locales ahí, los vendió y se fue. Y ahora dice que pretende regresar porque ayer trató con una de las locatarias un lugar y que ahora es locatario, entonces sí tiene haber en el entero.